¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. En los medios últimamente hemos escuchado sobre una bacteria asesina, una bacteria que come carne, una bacteria que nos ha asustado. Pero esta bacteria es nueva, recién ha aparecido o es una bacteria común y corriente que está más presente que antes. Por eso, para hablar de esta bacteria y saber todo sobre ella, hemos invitado al médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, Tatiana Ábalos. Con ella vamos a hablar de esta bacteria y sacar todos los mitos y preguntas que ustedes tengan acerca de ella. Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Leslie? Muy contenta de estar aquí contigo. Más bien, nosotros agradecidos por tu presencia. Tatiana, ¿qué es esta bacteria? ¿Por qué está asustando tanta gente? Bueno, efectivamente, no es algo que haya aparecido recién. Es una bacteria que muchas veces está dentro de nuestro cuerpo colonizando. ¿Qué significa esto? Que vive normalmente, por ejemplo, en la piel, dentro de la nariz, en la faringe. Entonces, ella está ahí, ¿no? Tranquila, no pasa nada, pero hay algunas condiciones que la vuelven agresiva. Y eso lo vamos a tocar, creo, hoy contigo, ¿no es cierto? Así es. Porque justamente ahora está esta bacteria haciendo complicación de infecciones respiratorias virales. ¿Y qué se están complicando con esta bacteria? Esta bacteria, frecuentemente, ¿qué enfermedades causa? Ajá. Efectivamente, como está en piel, entonces podemos tener ericipelas, podemos tener impéticos, o sea, todo lo que esté sobre la piel, pero también puede vivir dentro de la nariz. Entonces, vamos a tener rinofaringitis, faringitis, problemas tan sencillos como un resfriado, entre comillas, ¿no? Pero cuando esto ya pasa a la parte compleja, vamos a tener incluso faceitis necrotizante. Y es ahí que viene el nombre de bacteria asesina, o como decías, la bacteria come carne, ¿no? Porque en la faceitis necrotizante ya hay una pérdida del tejido. Entonces, cualquiera que lo ve, dice, oye, algo se está comiendo este tejido, ¿verdad? Pero, ojo, hay que tener muy en cuenta que no es exclusivo de la piel o la nariz. Por ejemplo, hace muchos años hubo un reporte sobre sepsis puerperal. Entonces, aquí estamos involucrados todas las especialidades, ¿ok? Claro que sí. Eso implica, entonces, que yo podría rascarme, hacerme daño en la piel, esta bacteria ingresar acá y formarme, pues, una infección que llamamos ericipela, ¿no? O celulitis también, de otro tipo. Y cuando los niñitos también se rascan en la cara, les salen unas heriditas costras con una sustancia como si fuera miel, que decimos mielicérica, que es el símpético también. O sea, es una actividad muy frecuente, entonces. Correcto, es muy frecuente. Pero, ¿por qué crees que ahora todos están alarmados? Nuestros vecinos del sur, por ejemplo, han emitido una alerta epidemiológica. Y a fines del 2022, la OPS también dio a conocer en la región de las Américas sobre este aumento de la mortalidad, no tanto de la presencia de la bacteria, porque ella está presente en todo sitio, ¿sí? No es exclusiva de Perú, pero la mortalidad sí ha incrementado a pasos agigantados. Entonces, por ejemplo, en Japón, para el 2023, había triplicado los casos y la mortalidad bordeaba más o menos un 20%. En Argentina y en Chile también, en Uruguay igual. Entonces, estas alertas epidemiológicas nos dicen, oigan, despierten, algo está pasando. Y me encanta que justo hayas tocado el tema de los resfríos y las infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la prevención y la vacunación. Claro que sí. Ajá. Justamente ahí vamos a entrar, porque dentro de la alerta, lo que más está mencionando es justamente la complicación de la infección viral con una neumonía bacteriana. Y esta bacteria es la causante, pues, de esta sobreinfección. Entonces, podríamos tranquilamente comenzar por varias partes a prevenir esta infección. Correcto. Y ojo, yo puedo tener un streptococco piógenes y tener una piel tranquila, como tú bien dices, me rasco, me sale una heridita, voy al médico y tranquilo, ¿no es cierto? Pero ¿dónde es nuestra preocupación y el tema más asociado a la mortalidad? Las neumonías complicadas o sobreagregadas, la faseitis necrotizante que ya interviene el equipo quirúrgico para hacer una limpieza o debridamiento. Y esto se ha encontrado que a nivel molecular tiene mucha relación con las personas que hacen un cuadro de influenza. Entonces, si yo sé, o ahora todos vamos a saber, que el streptococco piógenes se vuelve agresivo cuando yo he salido de un cuadro de influenza, ¿qué es lo que debo hacer? Vacunarme para la influenza, ¿no es cierto? Porque yo no voy a erradicar al streptococco. Él vive con nosotros, pero sí necesito no volverlo agresivo, no volverlo o no darle esa capacidad de que me agreda directamente. Entonces, me vacuno contra la influenza. Ojo, no hay estudios que asocien streptococco piógenes con COVID. No hay estudios, pero si tiene una asociación tan estrecha con influenza, no nos vamos a sorprender que todavía está en estudio el tema de COVID y por ahí de repente en un par de meses o año dice, oh, sorpresa, el COVID también lo vuelve agresivo. Entonces, aquí el tema es bien sencillo. Vacúnate y toma tus medidas como el lavado de manos que le hemos aprendido en esta pandemia, ¿no es cierto? La etiqueta de tos. ¿Qué es la etiqueta de tos? Tengo estornudo, tengo congestión. Yo conozco mi cuerpo, pero tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces me pongo mi mascarilla. Así protejo a los demás. Ventilar los ambientes. ¿Por qué creen que hay tanto problema respiratorio? Tenemos frío, pues vamos donde hay más gente y cerramos todo y estamos bien calientitos, ¿verdad? Pero ahí estornudo y le paso a 10, 15 o 20. Entonces, esas medidas son sencillas, no necesitan una inversión que digamos no tengo el dinero o algo, está a la mano. Y la vacuna es gratuita incluso. Exacto. Y la vacuna es gratuita. Y este año el Ministerio de Salud está colocando la tetravalente. Entonces, tenemos que ir y vacunarnos. Así es, no nos queda ninguna excusa porque es gratuita. Claro, esta bacteria también tiene la peculiaridad de poder causar problemas a nivel renal, posinfeccioso. Correcto. Eso es posestreptocósica. Y ahí también hay un tema importante, ¿no? A veces nosotros decimos, tenemos un resfriado, voy a la esquina, a la farmacia, me compro algo y me medico. No, no a la automedicación. Porque al consumir antibióticos que yo no sé si son específicos para esa bacteria o quizás mi resfrío es viral, entonces no tiene nada que ver el antibiótico. Vuelvo a mis estreptococos que están tranquilitos durmiendo en mi cuerpo, más bien los vuelvo resistentes a ese medicamento cuando no lo requería. Y luego de una o dos semanas puedo empezar a tener algunos cambios a nivel del sistema renal. Y cuando ya llego a la emergencia o a la consulta, me doy cuenta de que ese estreptococo hizo daño, ¿no? Entonces es una glomerulonefritis postestreptocósica. No vamos, digamos, a entrar en detalles, pero aquí el tema importante sería si estás con algún proceso infeccioso, primero no te automediques. Segundo, si ves que algo no está yendo bien, de repente se me hinchan los pies y eso no tendría por qué. O tengo menos cantidad de micción que lo que usualmente veo, tengo que acudir a un médico. No puedo quedarme en casa y simplemente escuchar lo que me dijo la vecina o lo que entré a Google y encontré alguna sugerencia, ¿no? Hay que buscar la atención de inmediato. Claro que sí, porque el doctor Google no sabe nada de medicina realmente. Sí, eso es cierto. Mucha gente no va al médico y ponen el pretexto a veces de que no hay economía para ir al médico, pero la gran mayoría de peruanos tiene SIS. Uno, si uno toma antibióticos sin necesidad, estoy creando resistencia. Entonces, acá la idea es, 48 les diría yo, si digo achís y sale moquito, sintomáticos, pero si algo más está pasando, hay que ir al médico, sí o sí. Es eso. Dentro de la gente que está con este streptococco, que está un poquito agresivo, son más niños, más hombres, mujeres, adultos, mayores. Digamos que el 10% de población puede tener portador del streptococco. ¿Qué quiere decir portador? O sea, si es el 10% y en una sala vemos 100 personas, 10 de estas personas pueden tener el streptococco viviendo en ellos sin que le hagan ninguna enfermedad, ¿sí? Pero ¿cuándo se vuelve agresivo? Cuando hay algunas características, como por ejemplo, el tema de la influenza, alguna enfermedad previa, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes renales, pacientes hipertensos, pacientes que consumen corticoides de manera crónica por algún problema articular, ¿no? Entonces, ese tipo de comorbilidades puede hacer que mi sistema inmune no esté tan robusto, tan fuerte como para enfrentar a esta bacteria, ¿no? Y además que a esta bacteria le gustan ciertos grupos, o sea, medio selectivo en ese. Entonces, le gustan los niños menores de 10 años, ¿no? Ojito con eso. Y también le gustan los adultos mayores de 65. Entonces, le encantan estos extremos, ¿por qué? Porque en los pequeños el sistema inmune aún no está al 100% con todas sus defensas y por ahí a veces también el papito o la mamita tiene un poco de responsabilidad porque no los vacuna, ¿no? Entonces, estos niños tienen mayor propensión y el adulto mayor porque nuestro sistema inmune también se envejece, que es la senitud, la senescencia. Entonces, esto tiene que ver con los extremos, pero ojo, eso no significa que, por ejemplo, en una puérpera, si yo no me lavo las manos y voy a atender el parto o voy a atender la herida o algo, puedo llevar el estreptococo y puede terminar con una sepsis puerperal. O tú o yo, si no hacemos las medidas correctivas que le hemos conversado, también nos puede dar esta enfermedad. Claro que sí, porque al final somos los transportadores de bacterias realmente para cualquier tipo de persona que no la tenga o que su sistema puede estar más debilitado. Claro que sí. Cuando las personas tienen en las amígdalas puntitos blancos, ¿esto podría ser también este estreptococo? Correcto, sí, pero no es lo único. Nosotros también tenemos estafilococo en la boca, o sea... Muchas bacterias. Así es, tenemos muchísimas bacterias. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. Si yo ya conozco mi cuerpo y sé que tengo dolor, que tengo congestión nasal, que es un resfrío común, bien, ¿no? Veo, observo paracetamol, mi caldito, mis líquidos tibios, pero si esto se sale de lo normal que yo conozco, porque cada quien sabe cómo es su cuerpo, tengo que buscar asistencia médica. Y como tú bien decías, no hay excusa. Yo sé, entiendo que el sistema sanitario a veces es muy complejo conseguir consulta, pero después de la pandemia, felizmente tenemos otros recursos. Por ejemplo, ahora también hay asistencia remota, hay teleconsultas. Entonces, eso ayuda mucho. Claro, porque así de paso se queda en la casa y evita transmitir a otra persona la enfermedad. Sí, justamente en estos países que ha aumentado la cantidad de casos, quizás ha bajado la tasa de vacunación, las personas están confiando realmente que todo podía ser viral, pero las complicaciones están ahí. Y justamente influenza es una de las infecciones virales más mala gente que pueden haber. Mucha gente no sabe que si hubiera habido influenza en vez de COVID, hubiera sido peor esta pandemia, porque es más agresiva incluso. Tatiana, ¿qué le recomendarías a una persona que está resfriada? Ok. Primero, si es un resfrío común, no te automediques. Lo primero. Sí. Mucha gente va y se coloca en una nalga antibiótico, en la otra corticoide. Corticoide. Y es por gusto. Sí. Y hemos tenido muchos pacientes que han fallecido lamentablemente en COVID, porque COVID es un virus. Claro. Entonces, ¿de qué me sirve ponerme antibióticos y corticoides peor? Entonces, lo primero es eso, no automedicarse. Ya, pero si yo tengo mucha molestia, ¿no? De repente me duele la cabeza, me duele el cuerpo, ¿qué puedo hacer? Tomar paracetamol. Luego, otra cosita, los moquitos me molestan, pues un antihistamínico por ahí, ¿no? Y hay algunas recomendaciones que yo creo que tienen que ver más con el tema de higiene. Por ejemplo, cada vez que te tengas que lavar las manos, tienes que descartar, digamos, el papel. Cada vez que yo use un papel para limpiarme la nariz, el catarro, descartarlo, no reusarlo, ¿no? Ya no usa pañuelos como antes. Exacto, ya no. Porque eso que está allí, pues está lleno de virus. Y luego yo lo cojo, te doy la mano y ya te paso mi virus, ¿no es cierto? Lo llevo a la casa yo y puede haber adultos mayores, gente con enfermedades que se van a contagiar sin salir de la casa. Exactamente. Entonces la idea es lavarme siempre las manos, si estoy toqueteándome la nariz, pues con mayor razón, utilizar mascarilla simple, la mascarilla quirúrgica, por favor. Eso sí es súper importante. No necesitan gastar en un respirador. Basta con la mascarilla quirúrgica, que es esa de tres pliegues, esa sencillita, con eso. Ahora, lo otro es el reposo. A veces con el trabajo es difícil, pero el cuerpo necesita descansar, necesita tomar líquidos, hidratarse y estar en observación uno mismo, ¿no? Tengo esto, pero ya estoy un poco mejor, pero veo que no, de repente la fiebre continúa, hay algo más, ok, busco ayuda médica. Y lo otro que también es súper, súper importante es no esperemos enfermarnos, ¿por qué no vamos mejor a prevenir? Me vacuno como saludable, ¿verdad? Frutas, verduras, nada de estar comiendo comida chatarra, los octógonos, hago deporte, ejercicio. O sea, si yo me cuido, mi sistema inmune va a estar tan fuerte, tan robusto, que un resfrío quizás me dura uno o dos días y no necesito tomar nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. Claro, porque la gran mayoría de personas lo que hace es automedicarse y a veces, ¿qué opinas tú de esto? Que se va a una farmacia, le dan antibiótico, dos pastillitas y lo que está creando es resistencia bacteriana. Correcto. O sea, si es que se complica con una bacteria, las bacterias que van a estar ahora ya eran sensibles a ese antibiótico y ahora no lo van a hacer. Y van a gastar más dinero. Así es, sí. ¿Por qué crees tú que la gente no quiere terminar sus antibióticos? Le mandan siete días, toma dos. Le mandan cinco, toma uno. Sí, lo que pasa es que, primero, de repente el antibiótico no era necesario. Entonces, si es un virus y yo digo, voy al químico, el de la esquina me conoce, me va a vender mi tabletita, ¿verdad? Tomo mi pastilla y como el virus tiene una historia natural, en uno o dos días el virus se elimina del cuerpo. Por lo tanto, yo me voy a sentir bien y pienso que es el antibiótico que tomé esos dos días. Entonces digo, pues ya me siento bien y suspendo el antibiótico. Pero, ¿qué pasa ahí? Mi estreptococo piógenes, por ejemplo, que está aquí tranquilo durmiendo en mi piel, recibe ese antibiótico y dice, ajá, comidita, pero voy a prepararme para esta comidita. Se transforma y la próxima vez que este estreptococo sí me haga una infección, ese antibiótico no pasa nada, como si fuera agüita. Entonces, eso es el mayor problema de la resistencia antimicrobiana, que le damos antibiótico al cuerpo cuando no es necesario. Y ahora, si mi médico me evaluó, me sustenta y me dice, efectivamente, usted tiene una infección bacteriana y debe tomar cinco o siete días, ¿por qué muchos no lo toman? Porque a veces tienen problemas gastrolesivos, ¿no? O sea, les da un poco de gastritis, un poco de malestar. Entonces, es ahí la importancia de la buena comunicación médico-paciente. Tú le tienes que explicar, este antibiótico va con alimentos, este antibiótico se toma tal hora, puedes tener estas molestias, pero es importante que lo termines. Entonces, eso ya es un poquito más el tú a tú entre paciente y médico. Ahora que estamos en época invernal, con este frío, hay que vacunar a las personas. ¿Quiénes pueden vacunarse contra la influenza? Ajá. En realidad, nosotros todos estamos llamados a vacunarnos, todos. Independientemente de la edad o del grupo, digamos, en que nos desempeñemos. Sin embargo, hay vacunación por el Estado pública y vacunación privada. El Estado trata de priorizar los grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 60 años, las personas que tienen comorbilidades, como habíamos mencionado, diabetes, hipertensión, pacientes oncológicos, ¿no? Sin embargo, cuando uno tiene la posibilidad de vacunarse y quizás tu seguro privado te lo permite, pues utilízalo, vacúnate, ¿no? No está contraindicado. Hay algo importante, Leslie, que yo quisiera sí recordar aquí con respecto a los pacientes oncológicos. A veces se tiene temor, ¿no? Y se dice, mi paciente o mi familiar, mi mamá, mi papá, está en quimioterapia, está con esto, sus defensas no están muy buenas, mejor no lo vacuno. Aunque el médico le haya dicho que sí. Entonces, a estas familias que tienen miedo, yo les recomiendo que se vacunen entonces ellos, los cuidadores, porque si tu familiar no sale, ¿no es cierto? Está en la casa porque tú lo cuidas mucho, pero tú eres el que vas al mercado, tú eres el que vas al banco, tú eres el que vas a la bodega. ¿Quién es el que va y trae los germes? Eso ocurre mucho en otros países. Cuando van a una casa de reposo, quien lleva la comida, quien hace todas las compras, es la que se vacuna, claro. Exacto. Entonces, los cuidadores, las familias de estas poblaciones que son muy, muy afectadas porque su sistema inmune está luchando con otra enfermedad, como es el caso del cáncer, tienen que vacunarse ellos. Porque si no, no sirve de nada tenerlo ahí guardadito cuando yo soy el vector de estas enfermedades, ¿no? Pero también hay que recalcarles que justamente personas que están en cáncer, trasplantados, con corticoterapia crónica, pueden vacunarse. Sí, por supuesto. Sin ningún problema y son justamente a quienes más debemos de proteger también. Así es, así es, efectivamente. O sea, no hay una contraindicación, pero te lo digo por experiencia, a veces los familiares tienen mucho temor, ¿no? Muchísimo temor. Entonces, nosotros decimos, ok, vacúnate tú. Claro. Entonces, si tú te vacunas. Lo ponemos a toda la gente que esté en contacto con nosotros. Exactamente. Y eso le da la confianza al cuidador para quien la siguiente vez también lo lleve a su familiar y también se vacune. Entonces, tenemos que empezar de a poquito, ¿no es cierto? Pero sí, es muy importante ese grupo. Claro que sí. Te tiene, ha sido bastante grato conversar contigo. Tus palabras finales, por favor. Bueno, primero agradecerte por la oportunidad. Quiero que estos mensajes así de sencillos realmente lleguen a todos, ¿no? Lo más importante, Leslie, es la prevención. El médico no está formado solo para curar o solo para poner el parchecito ahí, sino para evitar que nuestra población enferme. Y son cosas tan sencillas. Yo hago un llamado a toda tu audiencia a que se vacunen. Vacúnense. No solo por esta bacteria asesina, sino porque tenemos un programa de vacunación realmente envidiable a nivel de las Américas. Todas nuestras vacunas son gratuitas. Entonces, aprovechenlas. Tenemos vacuna para COVID, vacuna para neumococo, en el caso de los adultos mayores, vacuna para influenza. Entonces, vayan a vacunarse, por favor. Las vacunas son gratuitas, son seguras. Y, además, si tú tienes mucha tos, yo sé que no tiene que ver con el tema, pero si toses y toses, puede ser tuberculosis. Así es. Entonces, siempre prevención, despistaje y acudir a nuestro médico de confianza. Bien, ya lo saben. Estamos en época invernal. Las infecciones respiratorias están a la orden del día. Se pueden complicar las enfermedades virales con enfermedades bacterianas. Tenemos vacunación para enfermedad bacteriana, para el neumococo, virales, influenza y COVID-19. De nosotros depende que la salud de todos en la casa esté siempre adecuada, fortalecida. La educación, aquí, en este programa. Y usted ya tiene todas las almas para vencer a las enfermedades. Prevención ante todo. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias.